Bombardeamos los últimos éxitos DJ Paxi Saluda Argentina Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Se que llamé primero, pa' vereno, plasco mereno Yo no me olvido de ti, y tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, quien brego ahí, brego ahí Yo no te elegí, yo te escogí, yo te escogí, eh Yo no te elegí, mi cama fue, quien brego ahí, brego ahí Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí, eh Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo, naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekendero, enrolamos y fumamos primero, ey La nota en el cielo, ey, y tú y yo en el celo Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo, que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video, donde me llagueo Perdona que te llamando, que estoy borracho, que tal si nos encontramos Yo te propongo el mejor polvo de tu vida, ya está tu canto Que está solita, puede que pase Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo, ey Sé que llamé primero, pa' vernos, las comernos Yo no me olvido de ti, ey, y tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Es una cosa de loco, como ese culo me tiene viciado Desde que lo hicimos me quedé juzgueado Tus gemidos se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta, pa' mí esta noche Que quiero quitar este patisito dolce Dime si estás puesta, pa' mí esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren, enteren Que los vecinos se enteren, enteren Y si llegan, no guardes que esperen, esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren, enteren Y si llegan, no guardes que esperen, esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Y me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De las manos junto a caminar Esperando el día que vuelva Yo ya no quiero sufrir Y hoy sin ti soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Y hoy sin ti soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Y me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De las manos junto a caminar Esperando el día que vuelva Yo ya no quiero sufrir más Yo soy tu bandolero Te gusta como yo te lo hago con maldad Me gritas al oído que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta y te da Yo soy tu bandolero Te gusta como yo te lo hago con maldad Me gritas al oído que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta y te da Yo soy tu bandolero Te gusta como yo te lo hago con maldad Me gritas al oído que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta y te da Yo soy tu bandolero Te gusta como yo te lo hago con maldad Me gritas al oído que eres mía na' más Que nadie como yo te calienta y te da La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerá La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto un buste La cogió mensaje La cogió llamada Que sacó un DM Caíse en la jornada Un par de veces he sido yo que la cuidao Junto a la sabana también la he calentao Los ojos son los que a mí me han vigilao Y pa' tus amenazas tengo un final que guardao La vi como llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Hey Bueno Queremos ver este tema Paso a la gente de Tarta Fui hui Pasamos este tema Espero que le guste Fíjate si Chao Hoy me despierto Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego No te niego que siento miedo A enfrentarme a enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Regalame aunque sea una noche Una nada más Regalame aunque sea una noche Que tan seguro que no olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tu quieres hacer Si una noche es joven mujer Regalame aunque sea una noche Una nada más Y tan seguro que no olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tu quieres hacer Si una noche es joven baby Yo quiero ser el dueño de tu pie Y ahora que no estaba cuando tu no estabas Fue tanto dolor que ya no la matabas Poco a poco ya no la matabas Ella no te necesitabas Ella sonreía mientras no rolabas Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación no hizo más que funde Y en un estado te manda decirle Que ahora todo cambió Le toca a ella Madre y otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Madre y otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Comió, cambió Y tú te apagando Se fue al balón y quiere seguir jugando Me está llorando Tú estabas tomando Ahora está llamando Y ella se está cambiando Que iba pa' la calle Sin el detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con los imáquilladores Siempre linda Y yo me así con mensajes que Ahora todo cambió Le toca a ella Madre y otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Madre y otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Baby yo quisiera tenerte sola ¿Dónde descubrir ese secreto que hay en tu boca? Yo sé que quieres porque te preguntan Pues al fin y al cabo yo sé que te gusta Solo tú Solo tú Tú me llevas a la estaca y con tus besos Solo que me llevas a la estaca y cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil Si necesito y me enamoraré tus besos Cuando te atiendas sola no dudes para verte conmigo Y nosotros miramos contigo Y si me prestas tus labios Seguramente probaré Este veneno dulce Ese sabor a miel Que me mata lentamente Me paraliza la mente Te sentí frecuentemente Primero robar tu corazón Y mi último paso a la habitación Por último es que inventé Hacerte el amor Como en aquellos días Cuando gritaba así decía que era Y dime si la noche sufría si me extraña Solo dime si la noche está caliente en tu cama Y dime si la noche sufría si me extraña Y solo dime si te llego y te cañiento en tu cama Porque solo tus besos Solo que me llevas a la estaca y cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil Si necesito y me enamoraré tus besos Cuando te sientas sola no dudes para verte conmigo También quiero amor contigo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya te danza un cuerpo Te danza un pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya te danza un cuerpo No sé, te danza un pelo No sé Oh, 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 oh Diciendo los bizarros cuando tu pelo es princesa cari Y media es la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene envuelto Mucho gusto, su placer, mi nombre es Rodrigo Nunca imaginé que esto me iba pasando Solo por un sueño más de tu realidad Solamente quiero no perderte pensarme como siento Tu forma de caminar es la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos por un paseo Pa' hablar de cosas malas y hablar de cosas buenas No sé, será su cuerpo No sé, ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya te danza un cuerpo Y te danza un pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya te danza un cuerpo No sé, te danza un pelo Voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Es que sería tu ordinario Caminar con por el vegetario No soltar los comentarios Déjame acercarme que contigo pasear Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya te danza un cuerpo No sé, será su pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina como ya te danza un cuerpo No sé, será su pelo No sé Uh, 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 uh No fue un sueño más de churranidad Solamente quiero no perder Pensarme como siento La forma de caminar En la que me tienen vuelto Si tú quieres, vámonos por un paseo Pa' hablar de cosas malas Y hablar de cosas buenas No sé, será su perefo No sé, ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina Como ya será su cuerpo Será su pelo Ella es la sensación del bloque Una morena latina tan fina Como ya será su cuerpo No sé, será su pelo Oh, 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 oh También voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario Caminar por el vecindario No importa en los comentarios Déjame acercarme contigo pa' ya Baby, siento que si no te tengo No me encuentro Y ahora estoy perdido en este cuento De los dos Solo puedo expresártelo en una canción Y aunque te molejo Creo nuestro amor Sé, baby Sé que tú piensas en mí Y aunque estés con él Baby, yo lo sé Que soy para ti Porque está con él Y si nos falta tiempo para vernos Y aunque sé que nos cuesta entender En que lo nuestro no va a ser eterno En que lo nuestro no va a ser eterno Bebé No sé Si la distancia va a frenarme Tal vez No me perdí en la ilusión de conquistarte Solo creo que te quiero tener Baby, no quiero perder Otra noche fría Juntos esperando Y no conocernos Porque estás con él Y si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cuesta entender En que lo nuestro no va a ser eterno No seamos amigos Seamos algo más Baby, no quiero volver a perderte Ya no es lo mismo Sé que me extrañas Ahora soy yo el que debe ser fuerte Quiero y no Pero no cuesta entender Sin tu amor Dudo por darte en la suerte Entre los dos Ninguno quiere perderse en el dolor De olvidarnos lento Baby, siento Que si no te tengo no me encuentro Y ahora estoy perdido en este cuento De los dos Solo puedo expresártelo en una canción Y aunque te molesto Creo en nuestro amor Sé Baby Sé que tú piensas En mí Y aunque te escuden Baby, yo no sé Que soy para ti Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue para darme celo No te diré quién, pero Sé que por mí te vieron Llorando por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien Que tú un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien, pero No te quieres como yo te quiero Como yo te quiero Puede que no te haga faltar Na' aparentemente Na' aparentemente na' Na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Tiene bien, pero no te hacen más Hey, seguimos con el siguiente cover ¿Cómo se siente? Y eso te va a ir a escuchar Va, va Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Qué tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás enfrente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás enfrente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte Obvio Vas a ver las estrellas sin telescopio Lleva tiempo cerra Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellos conmante las misiones Y ese totito es creepy Yo quiero que suste a mi conne Nos matamos Dime tú dónde nos vemos Qué tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás enfrente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás enfrente Si no encima en mí Cómo terminamos así, así, así La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerá La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tantos bustes Te acogió mensajes Te acogió llamadas Te sacó un DM Y caíste en la carnada Un par de veces he sido yo Que la he cuidado Junto a la sabana También la he calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un pin aquí guardado La vi como llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Bueno, seguimos en este tema Para toda la gente de Salta, Jujuy Te pasamos este tema Espero que les guste Hoy me despierto Con el alma hecha a pedazos Hoy me despido Sin querer decir adiós Vete despacio Para no sentir tus pasos Vete en silencio Para no escuchar tu voz No te niego No te niego Que no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Ey, y bueno Lo único que quiero es que me regales una noche Nada más Dice así Regálame aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro que no olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Si la noche es joven, mujer Yo quiero ser el dueño de tu piel Ey, 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 ey Ella es una chica sexy que baila, que baila Te regala el corazón a cambio de plata, de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo, dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Ella es una chica sexy que baila, que baila Te regala el corazón a cambio de plata, de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo, dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Como baila es difícil no mirarla, y si no le pagan no puede tocarla Ahí va, como otra vez, se me viene la cabeza a los pies Ella es la estrella, la protagonista, mamá que se le recita Se enamoran de ella a primera vista, una chamelita es la preferida De su espectáculo, yo soy su fanático, me tiene sudando como un lunático Estoy magnático, o es algo crítico, me tiene envuelto por su físico Y por eso me la quiero llevar de aquí Que me baile solo a mí, acariciar a la toa Quitarle la ropa con la boca Quitarle la ropa con la boca Ella es una chica sexy que baila, que baila Te regala el corazón a cambio de plata, de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo, dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Ey, sigo con el siguiente cover Confucio, y si no me lo escucha Niña, no puedo entenderte No Siempre se contradice Una cosa es la que hace y otra es la que dice Yo no entiendo que tú estás haciendo, tú me estás jodiendo Esto no puede ser lo que está pasando Baby, de que tú estás hablando, estoy todo confundido No entiendo lo que estás haciendo, tú no estás viendo Que me estás jodiendo más, y así no se puede más Y así no se puede más, no, no Rumba como agujita de reloj, viendo si fui yo el que falló Pero no, la respuesta es que no Estoy muriendo por saber lo que falta Tú me dices que es porque yo tengo muchas cicatrices Esto no es excusa pa' que me pise Dime que te hice, dime que te hice Mujer, tú que sí, yo que no Tú me tienes, otra cosa tuya más Pero no puede ser, no, no te lo creas No, oh 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 ¿Qué tú estás haciendo? Tú me estás jodiendo Esto no puede ser en lo que está pasando Mami, ¿de qué tú estás hablando? Estoy todo confundido Ey, tema que se titula Aparentemente, un clásico Dice, también lo escucha Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no, oh, no Oh, nena, si tu padre no me quiere por mi flow, nena Por lo mucho que te quiero, mami, oh, nena Porque no sabes lo que siento, mami, oh, nena Pero no puedo entender tu padre Cree que porque yo soy de bebé tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamante, placer y mucha fragancia Nada que envidiar Tengo dinero en la mundo Y si tú quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Oh, se siente bien Besarte Se siente, se siente bien Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, no, oh, no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh, no El Roddy sonando Estamos ropinos Ella me dice que la llama y que no duerme temprano No temprano Si no te excea no te exceo y si no llama no llamo Pero ya sí va Estamos en muertos en un juego Donde somos prisioneros El sentimiento que llevamos por dentro Me siente contento y no sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Solo verte concluyo Y que tú eres para mí Y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Y no sé por qué el orgullo no se está matando Y si tú eres mía, beba, sabe desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban chocando Y al besar tus labios al deseo Igual me dan más Y el que tú me tienes a menos, my baby Na' menos, my baby Na' menos, my baby Es que tú me tienes a menos, my baby No aguanto las ganas de volverte a ver Ella me dice que la llama y que no duerme temprano Temprano Si no te teo no te tea Y si no llama no llamo Pero ya es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento contento Y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Cuando solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Y me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Solo verte concluyo Y que tú eres para mí Y yo soy para ti No sé por qué el orgullo no se está matando Si tú eres mía, beba, sabe desde cuándo Nuestra mirada que un día estaba chocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Y es que tú me tienes a menos, my baby A menos, my baby A menos, my baby Y es que tú me tienes a menos, my baby Me aguanto las ganas de volverte a ver Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Cuando solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti Y yo soy para ti Y tú eres para mí Que yo soy para ti Que yo soy para ti Y tú eres para mí Llámanos al 154-539-422